El informe referente a las actividades de mayor relevancia que hemos tenido participación en el transcurso del fin de semana a esta comisaría de distrito. Bueno, primero informar que en el día de la víspera, alrededor de las 21 horas, se hace presente aquí en sede policial el propietario de un establecimiento rural ubicado sobre Ruta Nacional 35 a la altura aproximada del kilómetro 626, denunciando que momentos antes, en circunstancia en que se propuso cerrar los animales porcinos para darle la alimentación diaria, se percata del faltante de dos hembras de aproximadamente entre 50 y 70 kilogramos, juntamente con 10 cerditos de aproximadamente 5 kilogramos. El señor este no nos puede precisar, no nos puede dar una precisión exacta en cuanto a fecha y hora estimada que puede haber sido el hecho, dado que le llama poderosamente la atención que en el establecimiento siempre hay gente y como así también en primera instancia no habría nada roto, o sea que bueno, es todo materia de investigación, estamos trabajando a fin de tratar de ver con los animales en cuestión. Bueno, referente también a otras actividades que se han llevado a cabo, que han sido de mayor interés en cuanto a la participación, el día viernes por la noche, alrededor de las 23, 30 horas, perdón, en circunstancia en que personal de policía caminera se encontraba realizando un control vehicular e identificación de personas sobre Ruta Nacional número 7, a la altura del kilómetro 592, proceden a hacerse hacer la marcha de un camión marca Ford, que se conducía desde la provincia de Mendoza, que al solicitarle lo que es la documentación de rutina, que se solicita a cualquier persona que circula por una arteria vial de esas características, en primera instancia se observa una anomalía en cuanto no coincidía los datos de lo que es la tarjeta verde, comúnmente denominada tarjeta verde, con lo que era el número de motor y chasis del rodado en cuestión. El mismo camión, ya sea tanto del camión como del acoplado, trasladaba en sí plataformas de madera. Bueno, dado eso se le da inmediata participación a la fiscal interviniente, la cual ordena el secuestro del vehículo, y en el día de la fecha ya el área de verificación de vehículos va a realizar los peritajes correspondientes, a fin de ver si puede haber sido una confusión del conductor que circulaba con una tarjeta que no se correspondía con el vehículo en cuestión, lo cual quedaría en una falta a la ley de tránsito, o efectivamente si existe algún tipo de adulteración, sea motor y chasis del rodado, y ya constituiría el delito en sí. Oficial, discúlpeme, sobre esta cuestión es raro el hecho de que hay varios controles, inclusive saliendo ya los que es la provincia de San Luis a la altura de Justo Barat, como que no se hizo un control allí. Sí, bueno, efectivamente, si esta persona viene circulando desde Mendoza, han sido varios los kilómetros que lo ha hecho, bueno, quizás puede haber sido un poco por factor suerte de que no se lo ha controlado en ese momento, pero bueno, dio la casualidad que justo al pasar por aquí, personal de policía caminera procedió el control, como cualquier otro vehículo que circula en la vía, así que bueno, en materia de investigación, ahí estamos esperando el resultado que arroje la verificación técnica del vehículo. El día sábado, alrededor de las 19.30 horas, en circunstancia en que el personal se encontraba realizando los operativos dispuestos por el fin de semana, tanto en zona urbana, en el ejido urbano, como en zona rural, en la altura del sector, perdón, del parque industrial, proceden al control de una motocicleta, 110 centímetros cúbicos, la cual era conducida por una persona de sexo masculino, mayor de edad, que también al pedirle o al solicitarle la documentación correspondiente, carece de todo tipo de documentación, por lo cual se procede al traslado tanto del rodado como de esta persona a sede policial, se realiza una correcta identificación del mismo, y se procede al secuestro del rodado en infracción a la ley de 10.326, que es el Código de Convivencia Ciudadana, a fin de que esta persona, bueno, a posterior pueda acreditar la propiedad del vehículo en cuestión, ¿no? No está detenido, ¿no? No, 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 efectivamente eso toma, al ser una contravención, toma participación el juez de falta en primera instancia, se lo pone en conocimiento de lo acontecido, y bueno, él es el que ordena que se proceda al secuestro del rodado hasta tanto y en cuanto se pueda proceder a la justificación de la propiedad del mismo. Por lo cual se labra una actuación, pero en infracción a un código de convivencia.